Voy a complacer a los tremendos con una cumbia que me trajo el lobo, cómo no Y su amor, Mari Ortiz, la sangre sonidera, cómo no Ahí está esta noche, voy a tocar esa canción que me la pidieron con gusto Hice todo el esfuerzo para colocarla en mi set, carnal Así es que me debes una peda de verdad de Dios Así que, agárrense pareja y no queremos que nadie se me quede sin bailar Vámonos, el tema se llama, el tema se titula Cumbia en América Esta noche complacido Venga, ese power, García y se esposa Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Esta noche estoy contigo En los hermanos de la Rúmula Y llegó, venga, la frase de antaño En América No se expande, no pasa nada, la maldita mugre, la nación se llegana, Nickus Mario, Santana, Chema, Perico, Siete, Fantasma, Solito Yogi, Poli, Roy, Miki, Bueno, Ale, El Travieso, Angelito y Gemelo, Patas Vangue y Pelín, Bucanitas, Gran Familia Mexicana. Vamos a bailar produzcan whale de tambor. Vamos a bailar Estélico Evgar, Zoom para sus her posibilidades. De la misión, musicalocoloberacion. Toca el leje, toca el leje, toca el leje, toca el leje, toca el leje hay que ser sobroso Toca el leje ya en la mano Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Esta noche llena, la cumbia sabrosa, yo llego mi chamaca Lore Gracias mi hija por el regalo, gracias Gracias Y luego Madre y Holmes Eso es todo, gracias Siempre por bien Los chulos ¿Sabes? Vamos No presumimos de la cantidad Simplemente y la canción Es de pura calidad La criminalidad de Nueva York Hoy con el Sonido que humada Pa' Giovanni Aga Evelyn Dando Es punto de sonar Y escucha Mariano Chespirito Yoki, Luisa, Silva, Gringo, Castro Cristian, Chagas Iván, Sánchez y Torres Yeni Pura en la calza Pura en la calza Pura en la calza Cumbia, mi chamaco Cumbia, suda, me Primo, se pase Un amor, soy Dime, mi presente Dios malo La mugre de corazón Cumbia, mi chamaco El spy Cumbia, mi chamaco Cumbia, suda, me San Jerónimo, Caleras Hoy, mañana Siempre Pala 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 Vamos a bailar Vamos Toca el chino Vamos a bailar Somos la pasión La quinta venida Capitamos Porque cuando hablamos El que se para Se lo tomamos Una familia Pura en la calza Un es más Y hasta Solti Primos y el perro Venga en la calza Mi chamaco El carrito Siempre corriendo Juanito Live La Champa Manía Desde la urbe de Hierro, New York Entre plomazos y peligrosos Mario, nunca nos regamos Y escúchala Mario Hasta el cielo Primos La familia De corazón El maldito Tornas Nori Corrego Chambolín Sanpudo Cumbia en la América Cumbia en la América Cumbia en la América Bienvenidos Venga Cumbia en la América Feliz cumpleaños para el Flamys La que reina y pase 100% gran familia A mi verdad Primos Cumbia en la América Hasta el cielo La baila Que suene, que suene Ritmo de todo Nueva York Y hay nada más Tremendo el ensalto Y los hartos poniendo un misterioso Ahora contigo para mi cumbia Que suene el tambor De todo Nueva York Catery Nati Morales Madalledi Michalmán Charlie Ruiz Compañero Más música para hacer hoy Damas y caballeros, Fondo Musical